Recordarán que el Instituto Federal de Telecomunicaciones aplazó por unos meses el pues lo que se está conociendo como la portabilidad de teléfono de número, teléfono celular a veinte se pudiera hacer este proceso en veinticuatro horas, se aplazó para pues estos días, estos días de precisamente de febrero, para el diez de febrero, ayer empezó este proceso y tendría que estarse dando ya la situación en la que si una persona está con una línea, con su teléfono celular, y dice ya estoy en tal compañía, me quiero cambiar a otra, el proceso debe darse en veinticuatro horas, ¿Cómo han detectado ustedes en el Instituto Federal de Telecomunicaciones que ha iniciado este proceso? Rafael Eslava, titular de la Unidad de Concepciones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Rafael, buenos días. Muy buenos días, Ciro, muchas gracias por la oportunidad. ¿Cuáles, qué primeros reportes tienen, Rafael? Sí, mira, como bien lo señalas, ayer entró en vigor la norma que emitimos, donde ya hay obligación de los operadores de respetar el derecho de usuarios de irse de compañía en máximo veinticuatro horas. Evidentemente, la puesta en marcha de sistemas nuevos, porque el tiempo no es que se haya aplazado, sino en lo que dio la norma de la FUETEL fue un periodo de tiempo de generación de nuevos procesos de evacuación de sistemas de los anteriormente vigentes, para que esta oportunidad fuera efectivamente en 24 horas. Entonces, repito, los hicieron como fierros que son en relación con la que no tienen palabra, ¿no? Entonces, evidentemente, ayer, ya en la cuesta operación, aún cuando nos ponen a los ciudadanos de los días previos, ayer en la cuesta operación, en algunos momentos, efectivamente, sí, lo sistema. A ver, Rafael, perdón, perdón que interrumpa, pero ahora sí que estamos hablando de telefonía y te estamos escuchando muy mal. Sí, te comentaba, no sé si me escucho mejor, te comentaba que evidentemente los sistemas que son fierros, pues no tienen palabra de la norma, y ayer en algunos momentos del día sí fallaron los sistemas, pero conforme, recuerdo, cuando fallo, se fueron tratando de corregir los problemas, cosa que se fue, se fue aliviando, y estimamos que esta primera semana quedaran tarde todos los nuevos sistemas que se adaptaron para que la oportunidad sea 24 horas, y no hay ningún problema para ninguno, solo que se quiera ponerle su compañía telefónica. Bueno, híjoles, qué pena, pero no sé si nos permites que te volvamos a marcar, porque estás, está escuchando muy mal tu, tu voz, te marcamos en un segundo. Con todo gusto. Sí, a ver, a ver si podemos, si podemos ir a una, a una línea fija, porque bueno, es, es, de veras, sigue siendo increíble, ¿no? Sigue siendo increíble los, la comunicación vía teléfonos celulares, hay horas en que, pues es dificilísimo, sobre todo, ¿qué será? Como entre las doce del día, las dos de la tarde, en que qué difícil es, al menos en ciertas, en ciertas zonas, poder, poder hacer una, una llamada celular, pero bueno, vamos a ver si podemos recuperar y escuchar bien lo que nos estaba diciendo el, pues el funcionario, el titular de la unidad de conciones y servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Rafael Eslava, perdón, Rafael, va de nuevo. Ojalá que en este momento. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, se oye perfecto. Te comentaba, Ciro, que efectivamente, los días previos a la entrada en vigor de esta nueva norma, que fue el día de ayer, se hicieron pruebas exitosas con el nuevo proceso, el nuevo sistema que se están instaurando para esta oportunidad de 24 horas. Ayer, como primer día del lanzamiento ya formal de estas, de este nuevo proceso, evidentemente, pues los fierros, como fierros que son, no tienen palabra de honor, y no, algunas cuestiones se presentaron donde fallaron algunas pequeñas cuestiones del proceso. Conforme se fueron presentando estas fallas, se fueron atendiendo los problemas, y se fueron resolviendo. Entonces, podemos decir que, por lo menos el día de ayer, aunque se observaron algunas pequeñas fallas, el día transcurrió sin ninguna novedad que reportar. Entonces, esta adecuación de sistemas esperemos que se estabilice esta misma semana, para que a partir de la próxima semana ya no haya ningún problema técnico donde algún usuario no pueda en el momento en que así lo decida ejercer su su derecho. Bueno, oye, nos decían, desde ayer nos dicen algunas personas, luego hay problemas con los saldos, hay problemas incluso que se van al al buro de crédito cuando han hecho este cambio, porque ellos hacen su último pago, están en la compañía A, vamos a llamarla así, y se quieren cambiar a la compañía B. Tienen su saldo en ceros, pero les cobran el mes siguiente. Bueno, mira. Cuando ya están en la otra compañía, ellos en ocasiones ni se enteran, la compañía que les cobró a los tres meses deja de cobrarlos, queda por ahí un adeudo del equivalente a tres meses, y eso te puede llevar a buro de crédito. Bueno, mira, si aquí hay el punto medular de este nuevo proceso de portabilidad es que un adeudo ya no es una razón suficiente para poderte cambiar de compañía. Pero sí es cierto, hay que reconocer que hay esquemas, sobre todo los de pospago, que son planes tarifarios, bajo contrato, que las penalidades que tú te asumiste por irte antes deben ser cubiertas, o inclusive los adeudos pendientes. El hecho de poderte ir no te libera de pagarle a tu operador anterior lo que le debías. Eso sí, eso hay que reconocerlo. Y eso, ¿quién te lo determina con toda claridad? Bueno, evidentemente tiene que ser el propio operador. Si el usuario está consciente de que ha liquidado todos los adeudos, para eso estamos, para eso está el Instituto o la Profeco, para que también no haya ningún operador que se quiera pasar de vivo y haga cobros que no son procedentes. Bueno, ahora yo estoy en la compañía, tengo hoy mi servicio en la compañía A, y me quiero pasar a la compañía B. ¿Qué hago? ¿Tengo que ir primero a la A a cancelar? No, para nada. Este otro otro, otra de las bondades de este nuevo proceso precisamente es que ya en la media de lo posible no participan ni el operador A, ni el operador B. Entonces, ¿con quién hago el trámite? Todo el trámite lo puede hacer uno mismo, vía, inclusive si así lo desea, vía electrónica, ya sea vía web, web del operador al que te quieres ir, o vía telefónica. Lo que tienes que hacer es primero conseguir tu NIP. Tu NIP es muy fácil de conseguirlo, hay dos maneras, para los teléfonos, los usuarios de telefonía móvil, es vía un mensaje, enviando un mensaje del cero, al código cero cincuenta y uno, y a vuelta por ese mismo, por ese mismo medio, por el mensaje corto, te llegará el número de identificación personal. Este NIP te sirve para llenar tu formato, y tu formato lo llenas con tus datos, el número, el número de la línea telefónica que quieres portar, la compañía a la que te quieres ir, y este NIP, y lo envías, o tienes dos formas, o enviarlo electrónicamente vía la página web del operador al que te quieres ir, o acudir personalmente, si es tu forma de, de, de hacer tus transacciones, acudir personalmente a las oficinas de ese operador al que te quieres ir, presentando tu identificación, este formato debidamente lleno, y, y ya no hay ningún problema, en 24 horas deberás estar, ya, con el servicio activo de la nueva compañía que elegiste. Y para los usuarios de telefonía móvil, como, perdón, de telefonía fija, como estos no tienen la posibilidad de recibir mensajes cortos, se hace vía una llamada telefónica al código, al mismo código, cero cincuenta y uno, y vía, tú cuelgas, y vía otra llamada que entra muy rápido, estábamos viendo, observando tiempos de treinta, cuarenta segundos, te proporcionan también vía telefónica este NIP, y es el mismo proceso, llenas tu formato, tu identificación, y estás ya programado para aportarte al día siguiente. Bueno, pues suena muy bueno todo, vamos a ver si es cierto, ojalá podamos hablar en un par de semanas, Rafael, para ver cómo, cómo va este proceso, que es una de las bondades que siempre se dijo que traerían las nuevas leyes de telecomunicación, la reforma de telecomunicaciones, veremos si es así, la libertad de una persona de cambiar de una compañía a otra en veinticuatro horas, y cuántas veces me puedo cambiar? Cuántas veces lo decidas, no importando. Puedo estar brincando de una compañía a otra cada vez. Puedo estar brincando, también hay que decirlo, hay gente que no es tan, no es tan ordenada con sus asuntos, utiliza esta vía como para dejar adeudos pendientes, por eso hago mucho hincapié en que no te libera de los adeudos, pero de que tú puedes irte cambiando al día siguiente que tú te portaste, lo puedes hacer. Entonces no hay ningún problema con eso, no hay restricción alguna. Gracias Rafael. A tus órdenes. Gracias el titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones.